Una mujer con suéter blanco y pantalones cortos rosados sostiene una acalorada discusión con agentes de la policía, según muestra el video proporcionado por residentes en el hoyo de Chulina. Segundos más tarde, la misma mujer es bofeteada por uno de los agentes, mientras que un hombre vestido con polochela azul, quien reclama a los agentes por la actitud violenta contra la mujer, también fue objeto de agresión. Más tarde, agentes de la policía salen del otro lado de la calle con el joven identificado como Moreno Plata, que ahora luce ensangrentado. A inmediato, moradores del sector reaccionan ante el episodio. ¿Cómo tú crees que es posible que a esta altura el juego, después que para justificar los golpes que le den, entonces vienen y le ponen droga? Nosotros exigimos como comunidad que se ponga en libertad inmediatamente el joven Moreno la plata y que sean sancionados todos los policías que estaban en el servicio de ayer, que hicieron ese atropellos. Lo vi cuando le metieron la droga, lo vi cuando le dieron golpe. Los moradores denunciaron que los que cometieron el hecho son de los denominados topos de la Policía Nacional. Los residentes esperan que las autoridades correspondientes tomen carta ante este hecho violento, ya que aseguran que no es la primera vez que sucede. Corina Rosario, Noticias S.N. Cinta y PROCEDENT CINT CUNDO CANTO 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 Gracias.